¡Suscríbete al canal! Estoy embarazada. ¿Se lo has dicho? Sí. Bueno, ¿qué piensas hacer? Creo que tendré... Están programados para no poder hacerlo. Dios mío. Después del bombardeo, esperamos unos meses. Pensamos que las cosas... Mejorarían. Antes de que dé a luz. ¿Qué pasa, cielo? ¿Es la hora? No. Solo dos. Podrías tener el bebé hoy o dentro de una semana. Y no me siento seguro al borde de la tierra de nadie, esperando que no nos encuentre. Yo mataría por ti. Moriría por ti. Y haría lo mismo por el bebé. Te dirigías a Boston, ¿no? Puedo llevarte. Puedo hacer que llegues allí a salvarme. ¡Joder! ¡Saca la pistola! El amor nos hace egóistos. Y nos matará a todos. Y nos matará a todos. Gracias por ver el video.